¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Te presentamos La historia de la Iglesia. Tomado del libro 100 ilustraciones sobre la historia de la Iglesia, de la editorial Tesoro Bíblico, escrito por Sonia Martínez, y con el permiso de la Corporación del Software Bíblico, Logos. Grabado y editado por el equipo de este canal, con el único propósito de que su divulgación sea para la gloria de Dios. Al único Dios y Señor de la Historia, al que gobierna los tiempos con soberano poder, al Rey que quiso morir por mí para darme preciosa vida eterna, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Sabías qué? Cosas de la Palabra de Dios que debemos saber. Luz a las Naciones Una voz de salvación a tu corazón Y se montó un lío bárbaro. Bienvenidos a otro nuevo episodio de la Historia de la Iglesia. Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aunque pudiera parecerlo, el mundo en el siglo IV no se limitaba al Imperio Romano. A su alrededor, unos inquietantes vecinos amenazaban la paz del territorio imperial. En Asia Central habitaba un pueblo de raza mongol, los Hunos, temidos por sus feroces guerreros. Tras aterrorizar e invadir China e India, decidieron ir al oeste en busca de tierras de clima más cálido. Y esto empujó a diversas tribus bárbaras del norte de Europa a buscar refugio en el sur. Inicialmente, los godos entraron en los Balcanes de forma pacífica. Pues el año 376 pidieron permiso para habitar en territorio del Imperio Romano. Pero pronto se sublevaron y no se conformaron con ser súbditos tributarios. Su rebelión animó al resto de tribus bárbaras, de forma que los burgundios y los francos ocuparon parte de Francia. Los visigodos cruzaron hasta España, los anglosajones ocuparon el norte de Europa y ya nada volvió a ser lo mismo. Dice el refrán que no hay mal que cien años dure. Habría que añadir que la paz tampoco. El Imperio se vio invadido de bárbaros que nada sabían de la fe cristiana. Cuando el general visigodo Alarico sintió Roma y los saqueó en el año 410, los cristianos romanos creían estar viviendo el fin del mundo. Cuenta Jerónimo de Alejandría que les parecía estar delante del mismísimo anticristo. Pero lo que parecía el fin de los días solo fue un punto y seguido en la historia de la Iglesia. El cristianismo alcanzó a los pueblos bárbaros de una forma inesperada. A través de los prisioneros cristianos que, lejos de despreciarlos, les proclamaban con amor el Evangelio, aún estando entre rejas. De nuevo, la persecución y las dificultades despertaron en el cielo evangelizador que la paz y la comodidad habían adormecido. Es fácil amar a tus semejantes, a los que piensan como tú, pero el Señor nos pidió que amáramos a nuestros enemigos y a los que nos persiguen o aborrecen. Y esto no para dar un ejemplo de masoquismo, sino para dar un testimonio con la conducta que más valora a los ojos de Dios, el amor. Y con ello se ganan más almas para Cristo que con las espadas. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44. Pablo nos animó a pelear la buena batalla, pero una en la que hemos de esgrimir una espada muy especial, la palabra de Dios, cuyo filo eficaz penetra hasta el alma del pecador. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y distierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que Dios os bendiga, nos vemos en el próximo episodio de la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!